¿Qué es el amor? Nosotros estamos bebecitos. La palabra amor significa mamá, ¿no? Pero luego, ¿qué sucede cuando ya estamos más o menos en el preescolar, en primaria? La palabra amor ya no es mamá, ¿no? La palabra amor ya no es mamá. La palabra amor significa la maestra, ¿se fija? En el kinder los niños, o en la primaria los niños, el amor es la maestra. Por eso es tan importante la labor docente, porque de verdad significa muchísimo para un niño que su maestra lo vea, lo mime, lo apapache, lo consecuente, lo tome en cuenta, porque amor significa maestra. Después, un poquito más grandecitas, amor significa compañeritas. ¿Usted no tuvo esa mejor, 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 mejor amiga? Bueno, amor significa compañeras, ¿no? Esa mejor amiga que usted se ponía súper triste cuando no se quería juntar con usted y que nos regalábamos cosas y que todo el recreo andábamos juntas compartiendo la torta. Pero luego vamos creciendo y amor significa novio, ese chavo que nos gusta, ¿verdad? Y los amigos que son de nuestra edad, amor también significa eso. Y ahí es en donde nosotros empezamos a pelear con el mundo y la mamá empieza a pelear con el mundo. Porque muchas mamás se ponen, no se dan cuenta, no es consciente, pero se ponen medio celosonas, porque bueno, primero de ser, ya sabes, como nuestra virgen aparecida a la mamá, de pronto pasa a otro término, a otro plano, a otro lugar. Y esto cuesta muchísimo trabajo. Cuando ya no nos sentimos las número uno en la vida de nuestros hijos, cuando prefieren estar con los amigos, cuando ya no salen de casa de la novia y luego se casan y ya casi no nos visitan. No, bueno, pues caemos en una crisis espantosa si esto se junta con la menos. No, bueno, mi reina, ¿qué le puedo platicar? Es de verdad, este, ¿cómo se llamaba esa novela? Corona de lágrimas, ¿no? Es de verdad. Entonces, esta parte es así como, como algo que necesitamos nosotros, ¿qué le digo? Una parte en donde yo necesito realmente descubrir, concientizar que el amor no desaparece, simplemente se va transformando. Cuando yo elijo amar en forma incondicional, ¿no? Ah, espéreme tantito, antes de esta parte, nosotros, bueno, luego el novio, luego el esposo, pero luego cuando llegan los hijos, cuando llegan los hijos, también ahí hay otra transformación. Y cuando nuestros hijos están bebecitos, digo, podemos adorar al marido, ¿no? Pero nos enamoramos y el compromiso total de amor es con nuestras criaturas y nos convertimos en unas verdaderas leonas a la hora de que alguien quiere hacerle algo a nuestro retoño, ¿cierto? O que se le ocurra hablar mal de ese retoño. Entonces, ahí es en donde nosotros necesitamos como, como hacer un alto y decir, ok, cuando yo me comprometo con el amor, necesito darme cuenta que mi compromiso es amar, no es en el cómo amo. Yo puedo amar a mi hijo de esta forma tan intensa como los amamos, sobre todo cuando son bebés. Yo estoy convencida de que los amamos siempre, pero cuando son bebés, bueno, es un amor que no nos cabe en el pecho, ¿verdad? No nos cabe en el pecho. Cuando son adultos, sí los amamos, claro, y los amamos muchísimo, pero la intensidad con la que vivimos el amor nunca se compara como cuando están bebecitos y eso no significa que los dejemos de amar. Y entonces, cuando pasa esto, nosotros deberíamos entender que nuestros hijos no nos dejan de amar solo porque son adultos y tienen una esposa, simplemente que la intensidad es diferente, el tipo de amor es diferente. Nosotros necesitamos comprometernos con este amor incondicional. No importa, y esto sobre todo para estas fechas, ¿verdad? Yo no, no importa si estás conmigo o no estás conmigo. Yo creo que todas hemos tenido un gran amor y si usted tuvo la fortuna de vivir con ese gran amor, bueno, de verdad afortunada y suertudota. Otras no lo tuvimos, pero el hecho de que yo no viva con esa persona no significa que no sea mi gran amor y que va a ser el gran amor de mi vida en esa parte, en el área de pareja, ¿no? Y que fue y será mi gran amor y que lo amo muchísimo, aunque yo no viva con él, aunque tenga años que no lo ha vuelto a ver, ¿no? Ese es el compromiso con el amor. Ese es el compromiso con el amor.